El Ayuntamiento de Salamanca ha querido celebrar el Día Mundial Forestal con la plantación de un árbol en el Parque de San Francisco. Un acto simbólico en el que Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de la ciudad, ha anunciado la plantación de 1.700 árboles en Salamanca, actuaciones que se llevarán a cabo en dos fases. La primera de las fases va a ser reponer los árboles que están rotos, que hay que quitar porque están enfermos, o los alcorques que están vacíos. Esos serían aproximadamente unos 700 árboles que se harán a lo largo de esta primavera-verano. En la segunda fase se plantarán árboles en zonas donde hay escasez de los mismos y las condiciones lo permitan, haciendo de Salamanca una ciudad más saludable. Gracias por ver el video.